Y llegó el día, el examen con mayúsculas al que han dedicado semanas de estudio y les ha robado muchas horas de sueño. Es la primera gran prueba a la que se enfrentan, la que condicionará su futuro profesional. Estaría bien que parte de la aplicación que hoy hemos visto en ellos la encontremos esta tarde en otro escenario, en el que gobierno y comunidades autónomas vuelven a decidir sobre desescalada y vacunas. Ha caído Buero Vallejo, el modernismo y la generación del 98. El tema de Eduardo Mendoza y además teatro y era bastante fácil. El de las causas y consecuencias del 1492, hay que admitir que ha sido un regalito. Ha sido más sencillo de lo que me esperaba, la verdad. Es la euforia, el alivio tras finalizar los primeros exámenes de la EBAU. Euforia por los nervios y los desvelos acumulados. Por la mañana tocaba lengua y literatura e historia, el hueso para los de ciencias. Más de 11.000 estudiantes se juegan su futuro académico desde hoy y hasta el viernes. Y por segundo año, con las medidas sanitarias de la pandemia. Hola, ¿cómo están? Asimilados ya este año los protocolos sanitarios, esta primera mañana de EBAU ha transcurrido sin incidencias. Zamora, Sara Andrés. Total normalidad en esta primera mañana de exámenes de acceso a la universidad, con todos los protocolos a los que obliga la pandemia. Entre siete y ocho alumnos de diferentes campus no han podido presentarse a las pruebas porque están en cuarentena. Pausa ahora para comer. Ayer se retoman las pruebas a las cuatro y media. Yo creo que primero tenía ser la gente que tiene más riesgo y después por orden. Primero que nos aclaramos todos que se vacunen ellos. Están obligados más que nosotros, ¿no? No, no son españoles. Hoy es tema de conversación en la calle y todo hace prever que de debate político esta tarde en la interterritorial. La espinosa decisión de vacunar o no a la selección se ha trasladado a este órgano que ya tenía su propio orden del día controvertido. Teresa Gavilán. Esta tarde se decidirá si finalmente se vacuna o no a la selección española de fútbol y el gobierno buscará ahora sí el consenso con las comunidades para aprobar el documento que regula las restricciones en la desescalada. Castilla y León pedirá que sean las comunidades quienes decidan si abre o no el ocio nocturno. La propuesta de Castilla y León es que sea flexible y que permita a la comunidad autónoma definir en relación a sus datos y a su contexto el cómo se va a hacer. La construcción se prepara para un nuevo boom pero le está costando encontrar mano de obra. El sector ha perdido atractivo para los jóvenes. Lo que no encontramos es quien quiera profesionalizarse. No es el trabajo de antes que teníamos entendido el pico y la pala. Es una oportunidad para el día y mañana incorporarme a este sector. Las Cortes de Castilla y León acaban de rechazar los posibles indultos a los líderes independentistas. La propuesta era del PP. Luis Tudanca no ha estado presente en el debate. Su grupo no respaldaba la propuesta. Y la bronca se ha rematado con votación pública por llamamiento. Fernández, Mañueco, Alfonso. Sí, sí. Tudanca, Fernández, Luis. No, no. Burgos, León y Medina del Campo compiten por convertirse en nudos logísticos del futuro corredor atlántico. Un proyecto que acumula dos décadas de retraso y que continúa paralizado por el gobierno. Que sí que acelera las inversiones en el corredor mediterráneo. Realidad aumentada, vino con chocolate, videoconferencia con tour operadores extranjeros, cualquier herramienta es buena para relanzar el enoturismo. Hoy y mañana se celebra su feria en Valladolid. El primer encuentro después de 15 meses. Y arranca la primera plataforma de transporte compartido solo para mujeres. Sus promotores dicen que ofrecen un plus de seguridad a las usuarias que se sienten menos cómodas en un coche mixto. Mediante el sistema de validación de identidad que tenemos incluido en la app, garantizamos a todas las usuarias de la comunidad que todos los perfiles registrados en la misma están verificados.